hello carlos por aquí de módulo 29 trayéndote otro videíto más y este vídeo va a ser el primero de la serie módulos preguntarán ¿qué es módulo? pues sencillo módulos son unas cápsulas que son bien pequeñas ok es un tutorial no tan grande como los que estoy haciendo porque a lo mejor es un tema que no tiene mucho que buscar y este primer vídeo va a ser de cómo poner tu máquina tu windows 10 en dark mode incluyendo la app del email incluyendo el google chrome el edge y todo este tipo de cosas así que vamos para el desktop y ya nos encontramos en el desktop vamos a cambiar el windows completo a dark mode eso que lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir al start aquí y vamos a ir aquí a los settings esto nos trae esta pantalla y en esta pantalla vamos a buscar personalización o personalizar tenemos la opción aquí de colores no themes colores y en los colores podemos coger la opción de el famoso dark mode si lo cambias vas a darle un break quesito al windows y ella va a refrescar y vas a ver que ahora ya cogió el famoso dark mode y si voy aquí ves que está en dark mode si abro la aplicación de emails está en dark mode si abro edge está en dark mode pero vamos a decir que edge no lo quieres en el dark mode pues es bien sencillo vamos aquí a los botones de settings vamos aquí a settings y en apariencia podemos escoger si el edge se deja llevar por el default de windows o tú quieres escoger el light o el dark mode y que ya cambiamos el edge el google chrome también normalmente se actualiza a lo que hayas cogido con el windows 10 chrome también tiene otras opciones que si vas a los settings y vas a la apariencia tiene un team store dale like si no sabías que tenía un team store y puedes escoger de todos estos estilos para cambiarle la apariencia a tu google chrome otra cosa que también podemos hacer vamos a abrir por aquí word en el word también puedes cambiarlo a veces no lo recomiendo porque se vuelve medio loco con los colores y las cosas pero tienes la opción también puedes ir a file puedes ir a account y aquí puedes cambiarle a dark grey como lo estás viendo ahí puedes cambiarlo también a black y ya tienes el word también en dark mode y esto obviamente aplica a todas las demás aplicaciones como estás viendo powerpoint si ahora excel por aquí también aplica y con esto llegamos al final del módulo recuerden que esto es un módulo en la nueva serie eso que son unos vídeos un poquito más cortos porque como les comenté no hay mucho que buscar no hay mucho setting no hay mucho juego y simplemente vamos directo al punto si te disfrutaste el vídeo dale like si quieres ver más vídeos como este dale suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo sí ya